Te quiero cantar, te quiero rezar, madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, madre todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también y por eso me quieres. Yo te quiero cantar, yo te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir, como puente y camino que une al hombre con Dios. Dios te quiso elegir, como puente y camino que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, como puente y camino que une al hombre con Dios. En este séptimo día de la novena a la Inmaculada Concepción nos damos cuenta de la feminidad de la mujer. Es algo valioso para el mundo. En este mundo de hoy se necesitan mujeres puras que llevan el reflejo del amor en sus rostros y en sus acciones. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo. Libres de toda mancha de pecado, acuérdate, Virgen Santa, que has sido hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para nuestra salvación y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección e implorado tu auxilio haya sido desamparado. No me dejes pues a mí tampoco, porque si me dejas me perderé, que yo tampoco quiero dejarte. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Meditación María, mujer pura, mujer de virtudes. Quien ama la humanidad y sabe algo de historia, no puede dudar de la importancia de las mujeres puras para el mundo. Las mujeres puras deben ser la madre de la raza. En los días de las jóvenes y feroces tentaciones de los hombres, las doncellas puras deben ser las frías protestas contra la pasión y las inspiraciones que convierten a los hombres en amor puro. Las manos de las mujeres puras deben atender a nuestros enfermos. Las mentes de las mujeres puras deben instruir a nuestros jóvenes. Los corazones de las mujeres puras deben marcar el ritmo y el tiempo para ese amor creativo del que brota el futuro de la raza. Con razón entonces, los que aman a María conocen su importancia para las mujeres de nuestro mundo. En aquellos oscuros días antes de María, las mujeres habían olvidado mucho de la virtud femenina. El rostro sonriente de María les devolvió esa virtud. El amor se había agriado y el matrimonio con él, hasta que la pureza de María enseñó de nuevo a las mujeres que la pureza es la salvaguarda de un matrimonio feliz. La maternidad era un peso y una carga, hasta que la Virgen María Inmaculada, bendiciendo al mundo con el Hijo nacido de su cuerpo, devolvió el respeto a los niños y el honor a la gran carrera de la maternidad. Oración del séptimo día Oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre mía, desde las alturas sublimes de tu dignidad, vuelve tus ojos misericordiosos hacia mí, mientras yo, lleno de confianza en tu generosidad, y teniendo en cuenta tu Inmaculada Concepción y plenamente consciente de tu poder, te suplico que vengas en nuestra ayuda y pidas a tu Divino Hijo que nos conceda el favor que buscamos seriamente en esta novena. Si es beneficioso para nuestras almas inmortales y las almas por las que rezamos. Oh María de la Inmaculada Concepción, Madre de Cristo, tú que tuviste influencia con tu Divino Hijo mientras estuviste en la tierra, tú tienes la misma influencia ahora en el cielo. Ruega por nosotros y obtén para nosotros la concesión de mi petición, si es la Divina Voluntad. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu Inmaculada Concepción, oh Virgen Madre de Dios, anunció alegría al universo y al mundo. Oración final. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María hiciste preparar una morada digna de tu Hijo, te suplicamos que así como a ella la preservaste de toda mancha en previsión de la muerte del mismo Hijo, concédenos también que por medio de su intercesión podamos llegar purificados de todo pecado a tu presencia. Por el mismo Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita Corazón que nos une con Dios de irresistible fortaleza de irresistible fortaleza con virtud de alegrías excelsas que su sangre más pura entregó Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita Corazón de Divina Bondad Misterio de Amor y Grandeza Corazón de María Corazón de Eterna Verdad Cantar de singular promesa Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita Jardín donde Dios es amado donde el sol con su rayo brilló Corazón más puro e inmaculado altar donde el cordero se inmoló Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita Inmaculado Corazón de María Ferviente Estrella de Luz Infinita